Un abrazo para todos nuestros amables oyentes este día. El Ruach, el soplo de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 en adelante. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió la montaña e hizo añico las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un viento suave. Y entonces Elías lo escuchó y cubrió su rostro. Estás pasando por un momento de depresión, de angustia. Elías estaba pasando un momento de angustia, de depresión. Para él todo era difícil de manejar en ese momento. Estaba escondido en una cueva atemorizado. Y el Señor se presenta delante de él como un viento recio. Pero él no lo ve en el viento recio, ni en el fuego, ni en el granizo. Y muchas veces en nuestras vidas no podemos ver a Dios por el desaliento, por la duda, por la depresión, por los estados emocionales que nos fatigan, que nos quieren destruir, el enemigo tratando de destruirnos. Y Dios quiere darte este día el murmullo suave, el viento suave, el silbido del viento suave para tranquilizarte. Para que tengas paz, para que tengas calma en estos momentos tan difíciles. Y dejes que el Espíritu Santo de Dios te lleve a una sanidad interior de tu alma. Porque necesitas ser sano para poder estar libre. Vamos a orar este día y pon tu vida en las manos del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, te damos gracias este día. Mira cada persona que nos está escuchando, cada necesidad, Señor. Hay personas con depresión, hay personas que están alteradas, que están nerviosas, que no se hallan. Que aún teniéndote no te pueden ver. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que tú seas sanando el alma herida. Que tú quites toda conmoción, todo lo que no es tuyo, Señor, de cada vida, de cada corazón. Ahora mismo quebrantamos todo poder del diablo, todo lo que quiere hacer daño, todo lo que quiere dañar las mentes de las personas que me están escuchando. Declaro libertad por el Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, sopla tu viento ahora mismo de paz. Sobre cada persona, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un feliz viernes.